Con la gama de minibombas de Otomila, de venta exclusiva de Mammoth y los productos para tubeless de nuestra propia marca, tendréis todo lo necesario para mantener vuestros neumáticos con garantía de calidad y un excelente precio. Os mostramos todo en este nuevo vídeo. Son tres los modelos de minibombas que tenéis disponibles de la marca Otomila. Los tres son de tamaño muy reducido, para poder llevar en el bolsillo del maillot o en cualquier bolsa, mochila o riñonera, pero también cuentan con un soporte para acoplar, con el portavidón que tiene dos anclajes y una brazadera de goma, para mayor seguridad. El modelo MINI AIR ALU tiene el cuerpo de aluminio y la empuñadura de plástico endurecido. La conexión se hace con un récord flexible que va oculto y el cabezal es reversible para adaptarse a los dos tipos de válvula, errader y Presta. Para cambiar de una a otra, solo tenéis que desenroscar esta pieza y darle la vuelta. Con esta tapa se mantiene el cabezal protegido de la suciedad. Para usarla, solo tenemos que retirar hacia atrás la junta de goma que sujeta y sella la empuñadura cuando no se usa, conectar el cabezal a la válvula y comenzar a bombear. El racón flexible nos facilita la conexión y evita que podamos doblar las válvulas. Su longitud total cerrada es de 15,6 cm, pesa solo 80 gramos y alcanza una presión máxima de 100 PSI, que equivalen a 6,9 bares. El modelo MINI AIR ALU Plus es similar al anterior. Mide solo 2 mm menos, 15,4 cm. Pesa lo mismo, pero presenta varias mejoras. Tanto el cuerpo como la empuñadura están construidos en aluminio CNC. El cabezal se adapta automáticamente a ambos tipos de válvula, sin necesidad de cambiar nada, y alcanza 110 PSI, que equivalen a 7,6 bares, lo que permite inflar con presiones adecuadas la mayoría de los neumáticos, incluso de carretera. Y el modelo MICRO AIR ALU Plus es la versión más minimalista, con solo 12,3 cm de longitud y 69 gramos de peso. Construido en aluminio mecanizado CNC, el cabezal es fijo y para cambiar de un tipo de válvula a otro, solo tenéis que empujar o sacar la pieza roja. Si lo sacáis del todo y está visible las dos letras S y P, está preparado para válvula presta. Cuando lo empujamos hacia adentro y solo se ve la letra S, está para usarlo con válvula borda o rudder. Alcance una presión máxima de 90 PSI, que equivalen a 6,20 bares. Es la opción super ligera para los que buscan el mejor peso y volumen posible. Y para completar la configuración y mantenimiento de vuestras ruedas, tenemos toda una gama de productos para túbeles y reparación de nuestra propia marca Mahamud. Para tubelizar las ruedas con el menor presupuesto posible, pero con total garantía, contamos con todo lo necesario. Fondos de llanta de 3 medidas, 20, 24 y 35 milímetros para cubrir todas las medidas de aros de carretera, gravel y MTB. Fálvulas tubel expresta con opciones de 44, 60 y 80 milímetros para todos los anchos de llanta. Y líquido anti pinchazos en envases de 500 y 125 mililitros. Podéis ver un tutorial para tubelizar vuestras cubiertas en el enlace que incluimos en la descripción de este vídeo. Y para hinchar o reparar, también tenemos productos de Mahamud. El kit de reparación Mahamud R1, que tiene un tamaño tan reducido como estáis viendo, lleva un kit de mechas con punzón y lija, que os permitirá reparar los pinchazos que no sea capaz de tapar el líquido anti pinchazos y, además, tiene un adaptador de CO2 que podréis usar con cualquier bombona. Y, por supuesto, con las nuestras que encontraréis en tamaños de 16 y 25 gramos. Para reparar rajas y pinchazos grandes en cubiertas tubeles, también contamos con un kit de reparación tubeles. Podéis ver su funcionamiento y características en un vídeo específico que dedicamos a este producto, cuyo enlace también tenéis abajo, en la descripción de este vídeo. Y si seáis cubiertas con cámaras y tenéis que arreglar un pinchazo, también tenemos parches autoadhesivos en cajitas de 6 unidades con lija e instrucciones de uso. Con Otomila y Mabut, el presupuesto no será un problema para tubelizar y mantener vuestros neumáticos. Os recordamos que ambas marcas solo las encontraréis en las tiendas Mabut y en Mabutbikes.com. Y como ya es habitual, nos despedimos con una sonrisa. Dice, oye, ¿tú entiendes de historia? Dice, muchísimo. Y dice, ¿qué opinas de la edad media? La mejor, ni muy joven ni muy vieja. Muchas gracias a todos. No olvidéis suscribiros, activad la campanita y hasta el próximo vídeo.